bueno que me como sale saluda míster que miente gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día yo les traigo una noticia muy importante de microsoft y su nueva consola xbox una nueva generación y es que señores como vieron el título supuestamente se ha filtrado una imagen que supuestamente está avalada por lo que es uno de los integrantes o fabricantes o desarrolladores más bien dicho de la compañía redmo y es señores esta imagen que están viendo en pantalla que es una xbox completamente blanca como habíamos visto señores en el día de ayer habían salido muchos rumores de que microsoft podía sacar una nueva consola aparte bueno no nos va con sólo una xbox one diferente sin kinect para poder bajarle el precio y igualarse un poco a lo que es la playstation 4 en lo que es el precio pero si no que es el kinect pero ya habíamos dicho que microsoft había desmentido esa noticia que no que no ellos no pensaban bajar el saca otro tipo de pack de consola sin el que es porque el que es muy indispensable y que creen que los 499 dólares 500 dólares es un precio acertado para lo que es la consola pero bueno ahora ya salió una imagen de una xbox blanca acuérdense que xbox puede decir que no ahorita y después dice que que porque los clientes pidieron y después salen que sí así que no se sabe porque pueden cambiar de opinión pero bueno ha salido esa imagen de que es una xbox blanca completamente ahora lo único que queda pensar es para cuando va a estar disponible si es que realmente esta imagen es cierta aunque como le digo fue avalada y confirmada por un desarrollador de la de la fabricante del ritmo pero no se sabe nada no en el sitio especial no ha dado ningunos detalles de que si van a bajarle de precio o no aunque ellos confirmaron que no pero si esta consola va a estar saliendo para lo que es no más salga en la xbox one o hasta tendríamos que esperar hasta el 2014 como le vuelvo a esperar es de esperar a ver si el microsoft no cambia de opinión y realmente esta consola blanca va a ser más barata sin kinect para las personas que quieran no tener el cine así que no sé ustedes que piensen de esta nueva consola y esta imagen que es que les parece si les gustaría que bajaran de precios sin kinect o no si no se pudiera la verdad yo creo que en lo personal creo que no se pudiera porque mucho tiene que ver que no es con lo que es la xbox así que bueno soy yo con eso me estoy despidiendo ya saben me pueden regalar un like compartir las noticias en facebook y twitter gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y señor de gamer ya lo eres bye